El lancha es el único medio de transporte posible en algunas de las localidades afectadas por las inundaciones en el centro y el norte de Francia. El río Luang ha desbordado su cauce debido a las lluvias torrenciales. La crecida ha obligado a los vecinos a refugiarse en las segundas plantas de sus casas como aquí en Sub-Sulhuang. Las aguas crecen y nos tenemos que ir, dice este hombre maleta en mano. Todavía sigue subiendo, dice esta mujer. Ya ha crecido desde la mañana. Es angustiante. Estas inundaciones ya han provocado la primera víctima mortal, una anciana fallecida en el mismo Sub-Sulhuang. A vista de pájaro, esta era la situación el miércoles por la tarde en el departamento de Loira. Grandes joyas del patrimonio cultural francés han sido afectadas como Chambord en la ruta de los castillos de Loira. Y en París las autoridades vigilan de cerca el nivel del río Sena, que el miércoles subió más de 4 metros. Se ha activado el plan amarillo de vigilancia.